¡Suscríbete al canal! En París, en una función en donde peleó él y en la costelar peleó, defendió el título Gilberto Román. Entonces, él tenía un problema que su entrenador tenía problemas con la bebida y no le ponía atención. Entonces, estaba muy basado, he preso casi 4 kilos. Un día antes de la pelea que tenía que defender con un argentino ahí, y Gilberto le dijo, oye, pero no se preocupe, en la tarde mi entrenador me va a bajar de peso y él siempre me baja entre 12 kilos y medio, 3 kilos. Este, yo hablo con él, y me dijo, ay, pero no, es que no he comido a mi madre, güey. A ver, mira, ahí viene, y ya me vio una chica y dice que se jubiló, se ha echado, ¿qué pasó, güey, cómo estás? Yo siempre le dije al güey, pues no, pues, mucha madre, con la chinga que tengo que puder mañana, y no puedo dar el peso, y este cabrón no está. Y no he comido nada. ¿Y cuánto han las pasado? 4 kilos. Ay, hijo de la chinga. Pues vete y chinga, te pide una pierna de guajolote, de pavo, chingona y cómela. No, 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 vengo, vengo con un problema, y se me mete otro, y le digo, no, hazlo, güey. Y ya dentro de media hora vamos a aparecer un pinche frío en París, pero cabrón, en el invierno. Ya arriba en el cuarto empezamos a trabajar, y no, ni demás, y así no voy a poder dar el peso, no, esta chingadera yo ya la había hecho antes. Dijo, Gilberto, tranquilo, güey, no hay pedo. Ya empezamos a trabajar y todo, pero al final no, pues esto es diferente. Empezaron a hacer sombra, empezó a sudar a madres el cabrón, y este, lo metimos abajo de unas cobijas. Y así nos hicimos periódicos arriba. Luego de ahí lo metimos al baño, cerramos todo lo que había que se podía echar a perder con el calor, y pusimos unas madres así, vasijas con alcohol sólido, le prendimos. A su pinche madre, decía, hijo, es una luchilla, puta, qué pinche calor, no, madre. Parecía camarón, como es güero el cabrón, parecía camarón. Y le empezamos a limpiar con unas toallas. Lo sacamos, y fuimos al corredor, quitaron el aire acondicionado, y al corredor no estaba la balanza. y estaba en el peso abajito. Una madrecita abajo del peso, pero abajo del peso. No, esta chingadera no sirve. Le dio una patada al cabrón, y el encargado que estaba ahí, no, 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 no haga eso, la balanza está, la acaban de comer, los encargados en línea, y no hagan eso. La balanza es la oficial. Se volvió a pesar. Dijo, no, es que no puede ser, chingadano, creo que es la primera vez que me voy a ir a la cama con un vaso de jugo y con huevos. Y le llevaron un pinche vasito de jugo con huevos crudos. La mía se me dio asco, pero sí, se los mandó. Y ya nos entendimos de él. La mil y las gracias me dio. Me dijo, es que así es él, me dijo Román. No hay, pero no hay. Al otro día nos vimos en el pesaje. No sé si ya fue su, su hermana y el ve, Román Félix, que era una maravilla de persona, Román Félix. Y, este, se empezó, la mamá estaba con 100 gramos abajo. Estaba feliz el cabrón. Qué chingón, cabrón. Ya lo pesaron porque era la estelar y se fueron y ya siempre iba como con cinco o seis cabrones. Y se fueron. A mí me pedó el cabrón y ya se empezó Romancito que iba a defender el título con un panameño muy bueno. O sea, Bambi, le decían el Bambi, no sé qué. Los dos ganaron en julio, ganó por no cabrón en cuatro rounds y Román ganó decisión en doce rounds. Ahí fue donde yo lo conocí y después otra ocasión lo bajé de peso en Monterrey porque estaba, ya estaba ahí esperando a don José que llegara para el peso y estaba pasando. Nacho, tengo 700 gramos ahí. Y Románcito otra vez, no, este don Nacho, no, está bien. y el Filito López. Yo entrenaba en ese tiempo al Filito López. No, Nacho, si no le puedo hacer un paro este güey para bajarlo de pesca. Se siente que vamos arriba y ya va a ser el peso. Yo llevaba unos chicles que me había regalado que me había regalado un entrenador de un peleador negro. Y me regaló un pinche un chingo y los conservé porque un chicle se metía en la boca y empezaba a tirar a puro cabrón. y yo llevaba ahí los chicles y le dije toma y empezó a tirar a escupir y a escupir. Ya cuando llegó don José el peso, el peso, usted iba con el culo en la mano y dio el peso y volteaba a verme y no sé si me hizo así el cabrón y me invitó a comer. Me dijo te invito a comer y entonces en ese tiempo andaba una artista muy chigona con él. Cuando llegamos a su habitación y la chingada le dijeron es que no hay comida. ¿Cómo? ¿Cómo no hay comida? ¿Qué chingada pasó? Pues todo el pinche bolón de amigos que llevaban a sus hermanos se tragaron todo. No te preocupes Julio yo me regreso al hotel. ¿Cómo irá en el hotel? No, que la chingada como siquiera pero la chingada me gustaba con mi novia y la chingada. No, le dije ahí la ven mejor hasta luego ya. Entonces en una pelea donde peleó él iba a pelear él en la Plaza México iba a pelear el finito López. El finito ahí dijo Julio C. Chávez me pidió a mi entrenador prestado para que lo atienda en la pelea y le dije que sí. Y ya Julio me dijo por estar a la foto está Julio con en paz descanse Cristóbal Rosas y yo que fue donde Julio me dijo y hablé con el finito y subí con él a la pelea con Miguel Ángel González. Pero la parte de entrenamientos al final ¿dónde entrenaban? ¿Cómo era la manera de entrenar de Julio? ¿Cómo se comportaban los entrenamientos? Yo nunca lo entrené nada más subió a la pelea nada más subí a atenderlo en esa pelea y me pagó le dijo oye güey no mames porque le dijo al contador contador tengo una reunión con Don King le tengo que ir por favor a ver un cheque por 40 mil dólares a Nacho y me dijo oye no mami es un chingo de dinero estás loco no 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 mi madre quieres cobrar más por media hora que estuviste conmigo no no quiero cobrar no no quiero cobrar nada tú quedaste con el finito no 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 el finito vale verga hazle un cheque por 40 mil dólares y me entregas entonces el contador me dijo aguántame tantito y ya salió y aquí está su cheque y yo nunca fui a Estados Unidos cobré el cheque y nunca se me ocurrió sacarle una copia no para tenerlo ahí como un recuerdo pero después ya Julio fue y me dijo no güey aquella vez que me bajaste de peso ni las veaste y entonces en una entrevista él les dijo chingón para bajar de peso este cagón guay y ahora que me hizo la entrevista este ¿cómo se llamó? a Morales a Morales a mí yo lo bajé de peso con la misma técnica enfriado y me habló para que lo bajara de peso y dice no, no a que fuera en el vuelo de las 6 de la mañana a Las Vegas para bajarlo de peso el hombre le dijo me subo al avión me va a llevar al avión no, me voy a ir cabrón ¿cómo que la chingón? no, te necesitamos aquí no, no puedo pero pásamelo y lo bajo por teléfono entonces hablábamos por teléfono yo aquí en México y allá eran las 10 de la noche allá acá eran las 12 duro y duro por el fin de teléfono hasta que va por el peso gracias